Música 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 ¡Satan, Satan, me quiere al rancor! ¡El tron, la fron, mi no dice por qué! ¡Satan, Satan, me quiere al rancor! ¡Satan, Satan, me quiere al rancor! ¡Satan, Satan, me quiere al rancor! ¡Sus a postreo que por hoy! ¡Tiene la tiaveste en infierta! ¡Pues el Dios que manda cre! ¡Por ti va solo a su prisionera! ¡Satan, Satan, me quiere al rancor! ¡Satan, Satan, me quiere al rancor!